Hola gente, en este nuevo vídeo seguimos con esta serie de los campeones que más ganan y más pierden, este va a ser de los más ganan, de los diferentes celos. Y en este caso vamos a hablar del elo más poblado de todo League of Legends, que es plata. En plata está un porcentaje, si no me equivoco, del 20% de los jugadores de League of Legends rankeados, que no es poco, precisamente, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con estos campeones de plata? El primero es Amumu, los campeones que vais a ver tienen entre un 53 y 55% de winrate, aproximadamente. Amumu es el mejor jungler en cuanto a winrate. ¿Qué pasa con Amumu? Es un campeón que salió súper fuerte al principio de la temporada, ya sabéis que era Godtier, que se te hacía el Nashor al minuto 20 solo, o sea, era una cosa que yo no sé quién se inventó esto. Y pegaba un montón, tanqueaba un montón, limpiaba rápido, tanqueaba bien, o sea, un monstruo. Pero después de múltiples nerfeos, cambio de meta en la jungla, pues Amumu está en tier 5, como podéis observar. Pero aún así en plata, pues parece ser que funciona. ¿Cómo se juega Amumu, chicos? Pues ya sabéis, Flash Smite, típicos Samones de la jungla, maxeando E. El Smite podéis pillar el rojo, pero por regla general pillamos el azul. Y la build es más tirando a tanque. Os podéis hacer medio tanque, medio AP, alguno full AP, si es que os aburrís mucho. Pero por regla general lo que de verdad renta es, pues hacértelo tanque como el demonio, que al fin y al cabo es como debería ser jugado este campeón. Nos pillamos botas de armadura o resistencia mágica en función de la partida. También podréis pillar las de movilidad, que vienen bastante bien. Y la runa se está jugando de manera muy agresiva. Yo, siendo honestos, por regla general os recomiendo el Aftershock. Al fin y al cabo es la mejor runa con él. Pero bueno, por temas de meta y gente que saca cosas raras, actualmente como veis está jugando con Conquistador e incluso con Electrocutar. Si vais a jugar agresivos, pues hombre, mejor Conquistador que Electrocutar, la verdad. De hecho, fuera bromas, a Mumu se puede jugar en la top lane y no rinde tan mal como parece. A ver, no es set, ¿vale? Pero tampoco os penséis que es inútil. Siguiente, rol de soporte. Un soporte que de por sí no está nada mal, ¿vale? Que es Zaira. La buffaron hace relativamente poco. Es un campeón de estos magos, ¿no? Que decimos que es un mago que ha acabado siendo soporte. Y como tal, pues pega mucho y ya está, ¿vale? Es el típico campeón que miras al final de la partida y ves la barra del daño súper avanzada. Es un campeón que aparte tiene CC, tiene Bursteito, pero al mismo tiempo si dejas las plantas pueden llegar a sorprender con un DPS interesante. Y por supuesto, especialista en hacer daño en área con la definitiva y la Q. Es un champion que se juega maxeando la Q. Os recomiendo que veáis con Ignite de manera mucho más agresiva. Ítem de soporte de daño mágico. Y build típica de un midlaner. Como os digo, Liandry tiene bastante sinergia y tal con las plantas para hacer mucho daño. Y poco más a comentar. Es que como os digo, es un midlaner que se juega de soporte. Botas de penetración y la runa se puede jugar con electrocutar, se puede jugar de diferentes maneras, pero la que más se juega, la que reina, es la runa del cometa, ¿vale? Siguiente. Y en este caso es un Swain AP Carry. Esto se juega, fuera bromas. No es alguien random que no lo ha jugado en su vida y por lo que sea. Tiene un winrate de la hostia y por eso está puesto aquí, ¿no? Esto pasa a veces, que porque un campeón tenga un 57% de winrate no quiere decir que está roto. Simplemente que lo juegan dos personas y los que lo juegan lo hacen bien. Eso pasa bastante. Típico pick de car to stop, design support, pues este tipo de cosas. En el caso Swain no es que se juegue mucho, pero que sepáis que desde hace un tiempo ha sido un pick que la gente ha tenido por lo menos en cuenta. Se juega de manera, yo os recomiendo, bastante más agresiva, pero bueno, lo podéis jugar con exhaust y tal. Se juega maxeando la Q y la build es parecida a la de un midlaner, porque al final los AP carries son estos campeones que son mids que se juegan de ADC cuando, sobre todo, el meta de carry es una basura. Se vio mucho hace tiempo con Ziggs, por ejemplo, y en este caso Swain se puede llegar a jugar así. Veigar también se puede ver de esta manera y algún que otro campeón. Bueno, botas de penetración y las runas podéis jugar con electrocutar o podéis jugar con conquistador. A mí me gusta más electrocutar, la verdad. No sé por qué, se me dará mejor o algo, pero bueno, a mí por lo menos me funciona más. Si no, conquistador y a correr que siempre funciona. Siguiente champion, Yorick. Uno de los peores top liners del juego que veremos qué pasa cuando saquen el nuevo ítem de split pusher. Yo creo que Yorick se va a quedar, entre otros campeones del estilo, bastante roto. Bueno, veremos qué pasa. Bueno, ¿cómo se juega? Teleporta, no sé qué vais con Ignite para tener más capacidad de kill. Por supuesto, maxeamos Q y nos hacemos el Sunderer. Q más Sunderer, suerte, ¿vale? Suerte en la vida que lo vais a necesitar. Lo demás, ítems de medio tanque, medio vida y por supuesto cualquier tipo de objeto de tanque como tal es viable con un campeón que al fin y al cabo es, como os digo, off-tanque. Medio daño, medio capacidad de aguante. Las botas, armadura o resistencia mágica en función de la partida. Y se puede jugar a trade corto y meter palazos y aprovechar esta runa que ya sabéis que en fase de líneas está muy bien. O se puede jugar más a trade largo, que en este caso sería con un conquistador. No es tan horrible, Yorick, pero hay mejores opciones. Y si ya sabéis que tenéis una opción buena y una opción que no es tan buena, pues te quedas con la buena. Finalmente, nos queda el midlaner. Bueno, midlaner. Que es Kale. A ver, Kale es un campeón que yo para la midlane no lo recomiendo. ¿Os lo podéis jugar? Pues sí, claro que os lo podéis jugar. Al igual que os podéis jugar, muchísimos campeones. Pero yo creo que top lane es arriesgado. Midlane ya me parece un poco cachondeo, por lo menos hoy por hoy, ¿vale? Campeón con mucho escalado. Un campeón que encima es muy difícil que puedas lograr un control de oleadas bueno en la midlane. Tiene mucho más rango que tú al principio. O sea, lo vas a pasar mal seguro. Yo no soy un campeón que recomiende. Pero bueno, de hecho este es el que más win rate tiene de toda la lista. Tiene rozando el 55%. Se juega con teleport para optimizar farmeo. Y lo podéis jugar, ojo esto, a lo seguro para optimizar y ya está. Que sería pies veloces, que no está mal. O lo podéis jugar con press de attack. A mí me gusta mucho pies veloces. Considero que es más óptimo en el sentido de que lo que necesita Kayle es aguantar y fuera. Pero bueno, que sepáis que lo podéis jugar con press de attack y es más agresivo. Y al level 6, sobre todo, se nota bastante. La build se puede jugar de muchas maneras. Se puede jugar crítico, se puede jugar efectos de impacto, se puede jugar medio AP, medio efectos de impacto, medio AP. Se puede jugar como te dé la gana. Pero normalmente, desde hace un tiempo, se juega con una build de daño mágico y daño sostenido. ¿Con qué? Pues con el diente de Nashor. Que es el mejor objeto en cuanto a esta descripción. Luego nos hacemos un Riftmaker, que encima está muy bien actualmente este objeto. Y se suele pillar un liche. Que el liche, cuando ya tienes tres objetos, ha avanzado bastante la partida. Y metes unos bursteos guapos. A partir de aquí, pues Rabadon está muy bien. Podéis pillar algo tipo Ginson, no hay ningún problema. Hay diferentes alternativas. Pero por regla general, esto, Mastonia y Rabadon suelen estar en las builds actuales de Kale. Las botas, pegamos Attack Speed. Muchísimo mejor que otro tipo de botas con ella. Normalmente, a no ser que necesitéis alguna opción defensiva. Y a reventar cabezas. ¿Qué pasa con Kale? Pues lo dicho, es muy malo al principio. Pero cuando llegas al level 16, pues es el mejor campeón del juego. Y nada, espero que os haya gustado mucho el vídeo, que me haya explicado bien. Si os gusta un montón, pues ya sabéis, le podéis dar un pedazo de like, suscribiros y todo. Y os recuerdo que os podéis pasar por los diferentes canales. TenjaXalol, subimos de todo. TenjaXalol, Gameplays y Profesor Tenja, que es el de las guías como tal. De hecho, tenéis una guía hace relativamente poco, subida, de Doctor Mundo. Así que si queréis aprender a jugar al campeón, que la verdad es que no es que necesite mucha guía, pero bueno, ahí tenéis mi conocimiento a vuestra disposición. Nos vemos chicos, hasta luego, que vaya genial en lo que os quedaría. Y suerte con estos campeones que algunos, como os digo, tampoco son tan malos. Sobre todo yo me quedaría con Zaira de estos, más que otra cosa.